Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba escucha diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Etiquetado de alimentos La Cámara de Diputados aprobó una reforma en su Ley General de la Salud para cambiar etiquetas de productos procesados con alto contenido en azúcares y grasas saturadas. Una vez que la reforma sea revisada en el Senado, será obligatorio el etiquetado frontal y con mensajes de advertencia para brindar información nutricional más clara, con el fin de poder reducir el alto índice de sobrepeso en el país que afecta el 32.4% de la población. Con esto, México se convertirá en el tercer país en América Latina que implementa la advertencia en etiquetas de alimentos y bebidas no alcohólicas en beneficio de la población. De ese modo, los consumidores tendrán la oportunidad de selección de los productos que son potencialmente dañinos para su salud. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a EscuchaDiario. Gracias. 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 Gracias.